Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo una lectura de futuro inmediato. Vamos a ver si es lo que viene para ti en un futuro inmediato. Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Scorpio. Si deseas una lectura privada conmigo, Scorpio, debajo del video dejaré mi número. Me escribe por WhatsApp, que con gusto te mandaré la información más. Un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y si deseas una lectura de emergencia, hasta en este momento que tú la quieras, Scorpio, ahí estarán los números de teléfono de mi gabinete personal. Te puedes comunicar, no importa el día, no importa la hora, siempre habrá un tarotista ahí para ti que estará esperando para asistirte de una manera profesional. ¿Por qué? Porque ellos trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿En dónde estás en este momento? ¡Ay, qué bello, me encanta! ¡Escorpio! ¡Qué bello! ¿Hacia dónde va mi escorpión hermoso? ¿Hacia dónde va? ¡Ay, a miel y leche! ¡A miel y leche! Mira, cariño, guau, está lidiando con un alma gemela, es tu otra mitad, es el amor de tu vida, es el hombre, la mujer, con quien tú lo quieres todo, todo. Es como que sin esta persona, tú dices, mi vida, sin esta persona sería vacía. Es que aquí hay un alejamiento entre tú y esta persona, pero ustedes van a volver. Porque es que, o tú has entendido que esta es la persona que, con la quien tú quieres pasar el resto de tu vida, o esta persona se da cuenta que tú eres con quien él, ella, quiere pasar el resto de su vida y vuelve. Y vuelve, cariño. Tienes muy claro que esto ha sido lo mejor que te ha pasado, lo tienes muy claro. Con esta persona te siente en casa. Es como que, este es mi para siempre, encontré la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida. No me imagino la vida sin esta persona, quiero todo con esta persona. Cuidado con el apego, no vayan a convertir algo tan bonito en apego, no vayan a convertir una conexión de alma en kármica, porque a veces por el apego convertimos una conexión de alma en pareja kármica. Pero, ¿de dónde viene? Tienes muy claro que esto ha sido lo mejor que yo he vivido, Juana, lo mejor. Conocí el amor de mi vida, es mi para siempre, es con la persona que quiero todo y más, mis hijos, todo, 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 todo lo quiero con esta persona. Juana, no puedo tener hijos, bueno, pues quiero morir, quiero estar hasta el último día de mi vida con esta persona, porque ella es mi destino, él es mi destino. Con él, con ella, es que quiero vivir hasta el último día de mis días en este 3D. Vine a este 3D a estar con ella, con él, un para siempre, con esta persona. Mira, lo quiero todo, lo quiero todo, porque mi vida con esta persona sería llena de colores, sería un alco iris, lo tendría todo, viviría en abundancia, a nivel espiritual, total. Sin esta persona, mi vida sería vacía. Es como que estás ahí, con esa claridad, sabiendo que sin esta persona tu vida es como que no tendría sentido, va a carecer de colores. Por eso le digo, cuidado con el apego, porque una persona no puede ser la que le dé colores a tu vida, ni sentido a tu vida. El responsable de poner colores a tu vida y de darle sentido a tu vida, eres tú, Scorpio. No te olvides de eso. También debemos amar, amar con toda nuestra fuerza. Si vamos a amar, amemos con toda nuestra fuerza, pero sin perder nuestra libertad. Porque el amor es libre, el amor es libre. Vamos a ver, aquí cabe la pregunta, ¿qué viene en un futuro inmediato entre Scorpio y esta persona? Qué guay es, lo es todo. No quiero a nadie más, ¿no? No, este es mi para siempre. Ha habido un bloqueo aquí, wow. Es una conexión de vidas pasada, wow. Ha habido un bloqueo porque alguien no quiso una estabilidad. El haz de oro está al reverso. Pero quien no quiso una estabilidad, quien se bloqueó en este amor, no lo hizo porque no había amor. Porque sí hay de ambas partes, que hay una conexión de vidas pasada. Viene. Viene. Viene pidiéndote una oportunidad. Viene porque no ha podido soltarte. Y esta persona, viene mi amor con la verdad, con la verdad por delante, me dijeron, no sé si, con la verdad por delante. Es como que viene a ser honesto contigo, reconociendo que sí, que tú también eres su para siempre, que también lo quiere todo contigo. Así que corazón, prepárate, porque yo veo un escorpión aquí entrando en unión con una conexión de llama gemela de vida pasada, donde ha habido un bloqueo entre ustedes dos, Dios mío. Donde ha habido un bloqueo entre ustedes dos, porque alguien parece que salió corriendo, porque le dio mucho miedo, mucha preocupación entrar en una. Perdón por eso, se metieron personas entre ustedes dos. Se metieron personas entre ustedes dos. Aplíquenlo a lo que sea que haya pasado. Para algunos, escorpio, fueron familia de esta persona que no te quiso. Para otros, escorpio, fueron hijos de esta persona. Para otros, escorpio, alguna ex de esta persona, algún ex de esta persona que lo quiso separar y lo logró separar. Pero, mi amor, aquí ha habido un cambio total, una transformación total. Sí, wow. Incluso, incluso me atrevería a decir que aquí hubo hasta brujería. Yo no sé si se dieron cuenta. Lo que yo estaba ahí tratando de empatar era una jodida moquita. Si tú tienes a Aries, ve a Aries, porque esa moquita ha jodido en Aries y en este video tuyo, escorpio. En los dos videos que más molestó. Y cuando te di el mensaje de que se metieron personas, busquen la mosquita. Se fue. ¿Hacia dónde se fue? Sepa la bola. Pero se fue. O sea, solo querían que yo escuchara el mensaje que me estaban dando. Para algunos, escorpio, familia de esta persona que no te quiso. Otro, hijos, para otro, una ex. Y para los escorpios, que fue un ex o una ex de esta persona, esta persona hizo brujería para que usted de dos terminara. Pero lo único que esa persona logró, que lo de usted de dos cogiera una pausa. Eso fue todo. Pero esa pasión jamás murió. A pesar del tiempo y el estrés de la separación de usted de dos. Jamás murió. Entonces, ahora esto viene con más fuerza. Después de una larga espera, esto viene con más fuerza. Escorpio, te veo que viene para ti en un futuro inmediato una unión con tu llama gemela, cariño. Esta persona reconociendo que tú eres su para siempre, que contigo es que quiere esta familia. Todo. Hijos, perrito, todo. Juana, no le puedo dar hijo. Perrito, gallinita, todo, gatitos, todo lo quiere contigo esta persona. Quien se metió entre usted de dos, lo único que hizo fue poner pausa. Porque esto fue lo único que significó. Pausa. Señores, en este 3D nadie tiene la fuerza para separar una conexión de llama gemela. En este 3D nadie, ni el brujo más grande puede con ello. Pueden hacerle un trabajo donde lo separen, pero lo separen a nivel carnal, terrenal, los cuerpos. Porque las almas, las almas siguen unidas. Las almas siguen unidas. Vamos a ver qué más. Para mis amadísimos escorpiones, me encanta. Te vas a recuperar. Mantén tus pensamientos positivos. Debes de creer. Debes de creer. Para los escorpiones que perdieron la fe en esto, debes de creer en la conexión de ustedes dos. Esta conexión puede con todo. Este amor puede con todo. Se va a recuperar. Vas a recuperar a esta persona. Te vas a poner bien. Si has estado en depresión, te vas a poner bien, cariño. Mantén tus pensamientos positivos. No a lo que sea que esté pensando ahí. La pregunta que tengas ahí, te dicen un no, cariño. Llamando a tu arma gemela. Tus oraciones, tus visualizaciones te van a ayudar a traer a tu arma gemela. Mi vida, trabajar en ti te va a ayudar a traer a tu arma gemela. Esta persona vuelve una vez más a enamorarte, a conquistarte. ¿Por qué? Porque tú eres su para siempre y te lo va a decir. Hasta aquí te lo dejo, Scorpio. Si te gustó, dale like. Si no, económicamente viene mucha estabilidad económica para ti. Mucho trabajo, cariño, en un futuro inmediato. Mucho trabajo. Organiza tu agenda porque viene mucho trabajo. Pero también mucho dinero, estabilidad, corazón. Malo es cuando trabajamos y terminamos cansado y con poco dinero. Aquí viene mucho trabajo, pero bastante dinero para ti, Scorpio. Si te gustó, cariño, dale like. Si no, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video, Scorpio. También debajo del video está el link de mi canal, Luna Débora Oficial. Ve, corazón, que allá ya están disponibles para ti, mi corazón. El interactivo que subo cada lunes y las lecturas, signo por signo, de las energías de la semana. Te quiero un chorro, Scorpio. Bye.